Diego Sebastián Mengi, el último de los refuerzos alebrijes, pues ya listo para sumarse a esta pretemporada, para tratar de fructificar los planes que tiene esta organización para la apertura 2014. Diego, pues tu primera impresión de alebrijes estando ya reportándose a la pretemporada. Sí, la verdad que estoy contento en lo personal por llegar a un club donde tienen los objetivos muy claros, donde se trabaja muy bien y donde tienen muy buenas instalaciones, así que a dar el máximo mío para dar los frutos. ¿Qué es lo que se puede esperar de ti? Platícanos a grandes rasgos tu trayectoria y por qué apostó alebrijes por tus servicios para apuntalar su cuadro bajo. Yo puedo dar experiencia, seguridad, que no tenga ninguna pelota perdida, intenso, intensidad, y bueno, después ya me van a conocer mejor en los campos de juego. ¿Qué sabes de alebrijes? Tiene referencia, eres muy amigo de un exjugador del equipo, de Raimundo Torres. ¿Qué referencias tienes de alebrijes? No, Raimundo Torres me habló muy bien del club, ya no tengo palabras para descifrar, Raimundo Torres me estuvo hablando maravillas, así que bueno, me toca verlo y disfrutar y bueno, tratar de entrenar y trabajar para que todos juntos hagamos posible que Alebrijes esté bien arriba. Esta organización jugó tres semifinales el torneo pasado, estuvo muy cerca. ¿Se puede dar el salto con la presencia, con los refuerzos, con tu incorporación, Lucero, la de Mejía, pues también la participación de Santoya y de Diego Calderón? Hay que trabajar, yo creo que hay que trabajar bien duro, el torneo es muy largo y usar como lo que se hizo el año pasado, usarlo como piso, tiene que ser de acá, de ese piso hacia arriba y apuntar a alto, apuntar al ascenso, que bueno, que cualquier jugador que lleve un equipo tiene como objetivo eso y que tratar de que el grupo tenga como objetivo eso mínimo y pelear, pelear por ese objetivo y bueno, tratar de lograrlo. Ya por último, ¿un mensaje a la afición a Alebrijes? No, a la afición que nos apoye, que al principio esté con el equipo, que el equipo va a dar todo y va a pelear por cosas importantes para llevar a alto a Alebrijes. Pues eso es, agradecemos la presencia de Diego Menyo, un jugador que conoce el fútbol mexicano, ya estuvo en el 2011 militando en Correcaminos, se le avalan 32 partidos, más de 3 mil minutos como titular y se viene a sumar al esfuerzo de Alebrijes en busca de consolidar el ascenso al máximo circuito. Gracias.